¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer este dulcero Minion. Acompáñenme a hacerlo. El material que necesitamos es una tira de foamy amarillo con medida de 37 cm x 15 cm. Una tira de foamy azul con medida de 36 cm x 11 cm. Una tira de foamy azul de 36 cm x 1 cm. Una tira de foamy negro de 37 cm x 1,5 cm. Trocitos de foamy en color gris, blanco, café y negro. Tijeras. Exacto o cúter. Perforadora. Lapicero. Silicón o cualquier otro pegamento. Tres limpia pipas negros y uno amarillo. Y una botella de plástico. Voy a utilizar una botella de Coca-Cola. Cortamos la botella como a un centímetro más arriba de esta línea. Emparejamos hasta la línea. doblamos el foamy azul de esta forma. con la regla marcamos 4 cm de arriba hacia abajo por ambos lados. de la orilla al centro, contamos 6 cm y medio de cada lado. Y marcamos con líneas. vamos a recortar estos rectángulos. pegamos el molde sobre la botella. pegamos el molde sobre la botella. pegamos el foamy amarillo entre el foamy amarillo y el foamy amarillo. y el foamy amarillo. retiramos este pedacito que sobra. pegamos el foamy azul y la botella. pegamos el foamy amarillo entre el foamy azul y la botella. pegamos el foamy azul y la botella. también pegamos aquí para cerrar. pegamos estas partes al foamy amarillo. pegamos el foamy amarillo. ponemos la bolsita que lleve el pantalón. pegamos el foamy amarillo entre el foamy amarillo y el foamy amarillo. con la tira del foamy azul hacemos los tirantes del pantalón. pegamos el foamy amarillo con el foamy amarillo aquí. Del trocito de foamy negro cortamos dos circulitos para hacer los botones. Con los otros trocitos hacemos el ojo, en el foamy gris rayamos un circulo utilizando una medida de unos 3 centímetros. En el foamy blanco vamos a utilizar una moneda de 10 pesos. En el foamy café hacemos un circulito más pequeño y recortamos. De foamy negro recortamos una tira de unos 25 centímetros por centímetro y medio y pegamos los círculos uno sobre otro. Hacemos unas 12 o 14 perforaciones en la parte de arriba del foamy amarillo. Entre las perforaciones vamos a meter dos limpiapipas negros, iniciando por la parte de atrás sin jalar mucho. Emparejamos las puntas, damos una vuelta para que queden fijas y las doblamos para simular el cabello del Minion. Doblamos por la mitad un limpiapipas amarillo y uno negro y cortamos. Por uno de los lados de la mitad del limpiapipas negro doblamos haciendo círculo. Como a la mitad lo unimos con el limpiapipas amarillo y con lo que resta del limpiapipas negro cubrimos la unión. De esta forma hacemos el guante. Damos forma al brazo y pegamos. De la misma manera hacemos el otro brazo. Pegamos el ojo o lente. Y por último ponemos una boquita. Con esto está terminado el dulcero Minion. Gracias por ver este video. Si les gustó regálenme un me gusta y compartan en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!